Hola chicos y chicas el día de hoy analizaremos una teoría 100% real y es invasor sin vivir en Latinoamérica. Bien mi primer punto, para esta teoría es super fácil de encontrar y es que no son nada. Cuando la maestra de tercer a su profesora les dijo que no llegarían a nada y saben que es lo más aterrador y perturbador de este primer punto. Así es que tenía razón no llegaron a nada, un poco. De respeto a esos alumnos que no son nada, bien 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 mi segundo punto de esta teoría se basa en que nadie le crea y fácilmente podemos deducir que eso solo pasa en Latinoamérica jajaja. Apogamos un ejemplo, si si de alguna forma se hubiera ido a mis nueva la mía saben el lugar paranormal del mundo fácilmente lo recetarían como alguien pero en Latinoamérica no nadie le crea y pobrecito todo. Es normal en Latinoamérica, un monstruo de mil ocho mil metro es normal muy normal y bueno bueno ya pasaremos al tercer y más perturbador punto las calles y ciudades. Y es fácil saber que es una colonia latina por lo gótico y descolorido que es el ambiente que fue ux por dios Latinoamérica hasta los background son más coloridos y felices que ese pedazo de B.A.J.S.J.S.J. Y bueno chicos es a Unión Europea mi teoría, bastante perturbadora verdad ojalá el pobre de Dipsy llegue a hacer algo en su vida y sin bueno ese no se que le pase pero le deseo lo mejor ojalá sobrevivan a Latinoamérica chau. Chau!